Así que si vamos directamente a nuestras Biblias al libro de Tito el segundo capítulo comenzando en el versículo 11 del 11 al 14 y dice en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia Dios ha manifestado, Dios ha revelado a toda la humanidad ¿A quién le ha revelado Dios su gracia? A toda la humanidad No son unos cuantos, no son unos poquitos, no es este grupo, no es este grupo A toda la humanidad, toda la humanidad ha tenido la oportunidad De recibir la manifestación de la gracia de Dios La cual trae salvación, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio Mientras aguardamos la bendita esperanza Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿Cuántos saben que Él regresa? Hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Pero esta vez Él no viene como el Cordero a ser sacrificado Él regresa como Rey y Señor a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra Y esto es lo que el apóstol Pablo aquí le está hablando a su discípulo Tito Él se entregó por nosotros ¿Quién se entregó por nosotros? Jesucristo Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad Y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien Y esta noche el título de mi mensaje se llama Es por su gracia Hablamos mucho de la gracia de Dios Pero vamos a definir lo que es la gracia de Dios En términos que todos podamos entender Porque a veces escuchamos teólogos hablar de la gracia Y terminamos más perdidos que yo no sé qué Que en Juey Visco como dicen en Puerto Rico Pero la gracia de Dios es algo muy sencillo y muy simple De definir La gracia de Dios es el poder de Dios que se manifiesta con propósito La gracia de Dios es el poder de Dios Que es revelado, que es manifestado con un propósito En otras palabras la gracia de Dios no es una energía No es un aura, no es algo de adorno Es algo que es poderoso Que viene con un propósito a ser algo Amén La gracia de Dios es regalo de Dios Para manifestar y revelar precisamente su poder No hay nada que nosotros podamos hacer No hay dinero ni tesoros en la tierra Que pueda comprar la gracia de Dios La gracia de Dios es manifestada y es revelada para todos Con el propósito primeramente de salvarnos De traer vida eterna La gracia de Dios Dijimos que la gracia de Dios tiene propósito Y es revelada con propósito Y el primer propósito para la cual Dios ha mostrado Su gracia es para salvarnos Vayamos a Efesios capítulo 2 Versículo 8 al 9 Y ahí vamos a ver Cómo es la gracia salva Porque por gracia ustedes Han sido salvados Mediante la fe Por fe Por fe Nosotros somos salvos Pero si recibimos esa salvación Por gracia Es un regalo de Dios Es algo que Él nos ha dado Sin nosotros merecernos En medio de nuestro pecado En medio de nuestra vida llena de maldad Dios extiende esa gracia Su poder para salvarnos Y nosotros recibimos esa gracia Por fe Porque es algo que no vemos No es algo que escuchamos a Él Explicarnos Es algo que recibimos por fe Porque es lo que la palabra declara Porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es regalo de Dios No por obras Para que nadie se jacte Para que nadie se lleve la gloria Para que alguien diga Bueno yo voy para el cielo Porque yo soy tan bueno Porque yo soy tan perfecto No Vamos al cielo Por la gracia Que es misericordia de Dios Manifestada para nuestras vidas Y somos salvos Porque recibimos esa gracia Por fe Amén En el versículo 12 Ahí en el segundo capítulo de Tito Habla que la gracia Nos enseña Uno de los propósitos de la gracia Es enseñarnos Significa que la gracia de Dios Nos muestra un camino El camino de Dios Y como hacer ese camino Nos muestra el camino Pero la gracia de Dios Nos enseña Como es que andamos Por ese camino Porque no es según Nuestra inteligencia No es según Nuestra autucia Es a la manera de Dios Según su gracia Que nosotros podemos Caminar por el camino Que la gracia nos enseña La gracia nos enseña Pero también la gracia Nos capacita Significa que la gracia de Dios Nos da el poder Nos da el poder Te apodera Nosotros En nuestras fuerzas humanas No tenemos ningún poder Ninguno ¿Cuántos dicen amén? Tenemos poder ¿Verdad? Para yo sé Bueno Levantar tal vez ese monitor Yo no me atrevo Porque ya No tengo tanta fuerza Pero mucho Sentimos que tenemos poder Para muchas cosas Pero la gracia de Dios Nos va a dar Ese poder sobrenatural Para poder hacer Lo que la palabra dice Que debemos hacer Porque lo que la palabra Pide de nosotros Es para bendecirnos Y digo la palabra La palabra de Dios Es el corazón de Dios Así que la gracia Es manifestada Es revelada Para enseñarnos Para capacitarnos Darnos ese poder La gracia de Dios Te enseña Y te capacita A rechazar Y renunciar Todo lo que te separa De Dios ¿Escucharon eso? Esto es bien importante Es solamente Es solamente Por la gracia de Dios Que nosotros Tenemos la capacidad De poder rechazar Y renunciar A todo aquello Que nos separa De Dios O sea El pecado Las malas decisiones La rebeldía Es solamente a través De la gracia Porque nosotros Nuestra naturaleza Pecaminosa En nuestra humanidad Nosotros no tenemos Ese poder Sobrenatural Pero la gracia de Dios Se manifiesta Y se revela Precisamente Para empoderarnos Para darnos ese poder Para poder renunciar Y rechazar A todo aquello Que nos separa La gracia de Dios Te enseña Y te apodera Para renunciar Y rechazar La impiedad Yo busqué Lo que significa La palabra impiedad Porque yo no estaba Muy clara En lo que significa Impiedad Impiedad significa Falta de compasión Se trata Del egoísmo Se trata Del orgullo Yo soy el centro Del universo Y todos Me tienen que servir A mí Eso es impiedad Y no tener compasión Así que la gracia Nos va a enseñar Nos va a mostrar Pero no solamente Te va a mostrar Pero te va a dar El poder Para tu poder Rechazar Esa impiedad Te va a mostrar Te va a enseñar Para renunciar Y rechazar Las pasiones mundanas Ahí lo dice En el segundo capítulo De Tito Pasiones mundanas O sea Pecado La vida De pecado Porque no es En nuestra fuerza Tú puedes tomar Decisiones Yo digo Yo tengo esta situación Yo tengo este problema Pero no lo hago más Es como las personas Que tienen un vicio Vamos a usar el cigarrillo Las personas Que tienen el vicio De fumar Yo tenía Mi abuelito materno Humberto Se llamaba él Fumó Por casi 50 años Y él siempre trataba Trataba de dejar de fumar Hasta que un día Él se levantó Una mañana Y dijo No vuelvo a fumar Mire no volvió a fumar Pero pasaron 50 años Antes de que lo pudiera dejar Y hay personas Que tratan De a continuo Dejar Dejar algo Pero no está En tus fuerzas Necesitas Lo que es la gracia De Dios Que es el poder De Dios Es algo sobrenatural Yo conocí Un caballero Hace muchos años Atrás Que el día Que recibió a Cristo Como su Señor Y Salvador Él tenía un problema De alcoholismo Él bebía mucho Y el día Que recibió a Cristo Él lo único Que le dijo al Señor Señor Si es cierto Que tú me has salvado Si es cierto Que tu gracia Me has salvado Libérame De este alcoholismo Desde ese día No volvió a tocar El alcohol Cada vez que olía El alcohol Se sentía enfermo Se sentía mal Y decía Yo sé Que la gracia de Dios Es real Y es verdadera Solamente tenemos Que estar dispuestos A recibir esa gracia Y fluir en esa gracia La gracia te enseña Y te apodera Para renunciar A tu pecado A tu pasado De pecado Todos tenemos Un pasado Tenemos vidas Tenemos pecado Todos los que estamos aquí Somos pecadores Pero tenemos La habilidad A través de la gracia De Dios De renunciar Y rechazar Aquello que nos separa De Dios Porque el pecado Precisamente Es lo que nos separa De Dios ¿Por qué? Porque Dios Es un Dios santo Y para acercarse Al trono de gracia Al trono de Dios Tenemos que venir Humillados Con arrepentimiento Pidiéndole perdón Amén Porque Él es un Dios santo Y aún en nuestro pecado Y en nuestra suciedad Y en nuestra maldad Y toda la poca vergüenza Que nosotros hemos hecho Y que seguimos haciendo Aún Dios Tiene misericordia Y compasión de nosotros Que sigue extendiendo Su gracia Sobre nuestras vidas Todo por lo que hizo Su Hijo Jesucristo En la cruz del Calvario Y eso lo vamos a mirar La gracia de Dios Te enseña Y te capacita A vivir correctamente Vivir en orden Para que la bendición De Dios Se manifieste en tu vida Te enseña A vivir con justicia Con justicia Tener una vida recta En orden Con bendición Se llama tener una vida Hecha en justicia Por eso escuchamos Muchas veces Cuando hablamos Sobre el aborto Que es una injusticia ¿Por qué? Porque es algo Que está totalmente Fuera de orden No es algo natural Cuando Dios pone Una criatura Forma una vida En el vientre de una madre No importando Las circunstancias Por las cuales Ese niño O niña Ha sido engendrada Es algo Fuera de lo natural Fuera de orden Cuando arrebatamos Esa vida Del vientre de una madre Por eso es injusticia Por eso es algo injusto Va en contra de Dios Amén La gracia Nos enseña A vivir Con justicia Nos enseña A diferenciar Y a conocer Entre el bien Y el mal Porque tenemos Que aprender eso En nuestra humanidad En nuestra naturaleza Caída de pecado Y en el mundo Llaman lo bueno Malo Y lo malo Bueno Porque conviene Amén Pero en Dios Hay un bien Y hay un mal No hay un área gris O está bien O está mal Eso es justicia Y en la justicia De Dios No solamente Aprendemos a diferenciar Pero aprendemos A amar Lo que Dios ama Y aborrecer Lo que Dios aborrece Y esto es muy importante Porque la iglesia De Jesucristo Hoy en día Está pereciendo Por este principio Se están comprometiendo Los principios De justicia De la palabra Para acomodar Un mensaje Que acumula Gente El mensaje Del mundo Metido En el púlpito Vamos a pasar La mano No vamos a hablar De pecado No hablemos Del infierno Porque la gente No le gusta Claro que no le gusta A nadie le gusta Porque la palabra Es un espejo Que nos enseña Nuestra condición Espiritual Emocional Y aún natural Es un espejo Que nos muestra Pero que bueno Que es un espejo Porque yo quiero Estar cerca De mi Dios Yo quiero agradar A mi Dios Yo quiero vivir Para agradar A mi Señor A mi Salvador El que dio todo Para mi salvación El que me creó Nos enseña A vivir con justicia Vamos a Romanos Capítulo 6 Y vamos ahora Entrar en En algo que Pienso que es Sumamente importante Y hace un par De domingos atrás El domingo Después del Congreso Edifica La pastora Deborah Cobray Habló un poco Sobre esto Y quiero entrar En esto Porque tiene que ver Mucho con lo que es La gracia de Dios Romanos 6 Versículo 14 Al 16 Así El pecado No tendrá dominio Sobre ustedes Porque ya no están Bajo la ley Sino bajo la gracia Cuando Dios Le dio Al pueblo de Israel La ley Y ellos tenían Que vivir Bajo la ley Es porque ellos Todavía no tenían La gracia Porque Cristo Jesús Todavía no había Ido a la cruz A morir A pagar por los pecados De la humanidad Eso todavía No había ocurrido Cuando Jesús Muere en la cruz Se establece Un pacto nuevo Que es la gracia Anterior a eso Era la ley Era un set De reglas Porque ya no están Bajo la ley Pero ahora nosotros Estamos bajo la gracia Que es un pacto Mejor Tenemos Porque dijimos Que la gracia Nos enseña Y nos capacita La ley No enseñaba La ley La ley No capacitaba La ley No mostraba La ley Exigía Un comportamiento Exigía Reglas Y era muy difícil Mantener la ley Porque era muy exigente Pero bajo la gracia Es mucho Más fácil Y vamos a ver Cómo Versículo 15 Entonces ¿Qué? Vamos a pecar Porque no estamos Ya bajo la ley Sino bajo la gracia De ninguna manera Aquí se echa abajo Ese mensaje Que anda dando vueltas Hace muchos años De que por la gracia Salvo Siempre salvo Sigo viviendo Mi pecado Me acuesto Con la mujer De mi hermano Me divorcio Me caso con aquella Sigo fornicando Sigo adulterando Voy a robar En mi trabajo No, pero yo Ya por la gracia Soy salvo Pero sigo Revolcándome En el lodo Cuando Pablo Bien claro Dice Que no Que por gracia Somos salvos Y somos perdonados Pero no vamos A seguir pecando Vamos a poner De nuestra parte Y hacer lo mejor Que podamos Para no pecar Porque la gracia Nos enseña A renunciar Y rechazar Aquello que nos separa De Dios Que es el pecado ¿Y cómo sabemos Lo que es pecado? Porque la palabra De Dios nos dice Lo que es pecado Solamente tienes Que mirar Los diez mandamientos Es la ley Pero son los diez Mandamientos de Dios Y todo lo demás Que viene después de eso Es basado En esas leyes morales De ninguna manera ¿Acaso no saben ustedes Que cuando se entregan A alguien Para obedecerlo Son esclavos De aquel A quien obedecen? Claro que lo son Ya sea del pecado Que lleva a la muerte O de la obediencia Que lleva A la justicia A lo que tú Obedeces O a quien tú Obedeces De ese Eres esclavo Un esclavo Es alguien Que le sirve A un amo ¿Eres tú Esclavo De Satanás El padre Del pecado El padre De mentira O eres tú Esclavo De Cristo Jesús Tu Señor Y Salvador El dador De vida Por eso aquí Pablo dice Claro que lo son El pecado Te lleva A la muerte Estamos hablando De una muerte Espiritual Y muchas veces Hasta una muerte Natural Eso es lo que Hace el pecado La gracia de Dios Es su poder Que te liberta De la esclavitud Del pecado La gracia Es por la gracia Que podemos ser Libres De la esclavitud Del pecado Siempre vamos a tener La tendencia De pecar Mientras estemos En este cuerpo En este mundo Nuestra humanidad Va a tener esa tendencia Es la carne Es la lucha Que tenemos De pecar Pero a través De la gracia Tenemos el poder Para renunciar Y rechazar A la esclavitud Del pecado Tan sencillo Como eso Es a través De su gracia El pecado Es muerte Es separación Del único Que tiene Vida abundante Y vida eterna Para ti Esto es un asunto Esto es algo Sumamente importante Porque estamos hablando De vida y muerte En el libro De Deuteronomio El Señor dice Escoge tú La vida O la muerte Yo quiero que Escojan la vida Pero cuantas veces Vemos las personas Escogiendo muerte 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 Porque siguen Pecando Pecando Y ese es el camino A la muerte Pero la gracia Nos va a dar el poder Es por la gracia De Dios Y yo hago esta pregunta ¿Por qué tenemos A veces la idea O el pensamiento Que es algo imposible O algo sumamente difícil Que la gracia De nuestro Dios Fluya En nuestras vidas? Yo sé que la mayoría De ustedes Están ahí pensando eso Esta pastora Lo que está diciendo Está fuerte Es la palabra de Dios Pero ¿Por qué nosotros Pensamos Por qué es tan difícil? Tal vez tú tienes Una situación Un problema en tu vida Que tú tienes Una atadura No sé a qué Tal vez sea El alcohol La droga El juego La pornografía O que se te van Los ojos A mirar Lo que no tienes Que estar mirando Cuando estás casado O casada O tal vez sea La mentira O el robo No sé Cuál sea Tu situación Todos tenemos Situaciones Retos Que enfrentamos En nuestra vida Entonces pensamos En nuestra mente Es un pensamiento Es una idea De que esto es algo difícil Yo no voy a poder ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Cuando repetidamente Escogemos pecar Escogemos pecar Cuando repetidamente O sea Tenemos un estilo De vida De pecado Construimos Fortalezas En nuestras mentes En inglés Le dicen Strongholds Cuando repetidamente Nuestro estilo De vida Es pecar Se construyen Fortalezas En nuestra mente Fortalezas Son patrones De pensamientos Que dictan Tus comportamientos Tus decisiones Tus opiniones Y aún dictan Tu identidad Fortalezas En la mente Toda Batalla Espiritual Comienza En nuestra mente La mente Es ese campo De batalla Hay un libro Hay un libro muy bueno Que Joyce Meyer Escribió hace muchos años Atrás Que se llama así Battlefield of the Mind El campo de batalla De la mente ¿Cuántos lo conocen? Hace muchos años Es un libro muy popular Porque precisamente Habla sobre esto Y si usted tiene dificultades Con esto Yo le recomiendo Ese libro Yo lo leí hace muchos años Yo recién convertida Me ayudó muchísimo Y todavía lo recomiendo Fortalezas Son patrones De pensamiento Que van a dictar Tu comportamiento Que es lo que tú haces Que es como tú decides Aún cuando tú Escoges No pecar Cuando tú dices No voy a dejar esto Muchas veces Son los traumas De la vida Que esos traumas Causan que nosotros Construyamos Estas fortalezas En nuestra mente Ahora estamos hablando De la mente Es algo que no es tangible Estamos hablando De cosas Que son sobrenaturales Espirituales Pero están operando En nuestra mente No en nuestro corazón Si tú naciste de nuevo Si tú eres hijo Hija de Dios Lavado por la sangre De Cristo Jesús Eres salvo Confesaste a Jesús Como Señor y Salvador En ese momento Que naciste de nuevo Tu espíritu Es transformado Es regenerado Has nacido de nuevo Pero tu mente Sigue siendo igual Por eso la mente Es el campo de batalla Aún cuando escoges No pecar Permanecen fortalezas En la mente Creada por traumas Ya sean abusos Abandonos Situaciones Que la vida Traiciones Malas decisiones Pero mira lo que La palabra de Dios Nos dice En Romanos 12.2 Romanos 12.2 Dice No se amolden Al mundo actual En otras palabras No imites Las conductas Y las costumbres Del mundo ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello Que está fuera De la palabra de Dios No de la iglesia Porque hay mucha iglesia Llena de mundo No es la iglesia El mundo es todo aquello Que está fuera De la palabra de Dios Allá afuera Como se vive Las opiniones Las cosas que están pasando Encienda Encienda las noticias Encienda las noticias Entérese a lo que está pasando Eso es mundo Fuera de lo que es La palabra de Dios Dice No se amolden Al mundo actual Sino sean transformados Mediante la renovación De su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Sean transformados Mediante la renovación De su mente Fíjense que está diciendo Sean transformados En el corazón En el espíritu No Es la mente Hay que renovar La mente En hebreos Aquí 12.2 Habla de la renovación De tu mente Es el proceso De derribar Las fortalezas En tu mente Y reemplazarlas Con la verdad Que es la palabra De Dios Romanos 12.2 Cuando dice aquí Transformando Transformado Mediante la renovación De tu mente Está hablando Que esas fortalezas Están en tu mente Esos pensamientos Ese 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 patrón De pensamiento Que controla Cómo tú vives Qué es lo que tú decides Qué es lo que a ti te gusta Lo que no te gusta Que va en contra De lo que la palabra De Dios dice Contra el corazón De Dios Dice En Romanos 12.2 Que tú tienes que Transformarlo Quiere decir Que esas fortalezas Tú las tienes Que derribar Y eso es algo Que lo tienes Que hacer tú No el pastor No la pastora No tu esposo No tu esposa No tu mamá No tu abuelita No la intercesora De la iglesia Eres tú Tú eres el único Que tienes el poder Para derribar Esas fortalezas En tu mente Y de la manera Que se hace Es a través De la palabra De Dios Que es toda verdad Es la única verdad Es la palabra De Dios Lo que te va A ayudar Y va a lograr Que derribes Esas fortalezas Habla Habla de transformación Cuando hablamos De transformación Es que fuera De la palabra De Dios No hay transformación Escúchenme Si usted se lleva Algo esta noche De lo que yo estoy Hablando Es esto Fuera De la palabra De Dios Que es el corazón De Dios No hay transformación Por eso aquí En esta iglesia Nosotros Le damos tanta importancia A lo que se predica Al mensaje Que sale De este púlpito Tiene que ser Palabra de Dios Tiene que ser Biblia No mensajes Almáticos No mensajes Emocionales No emocionales Vamos a pasarle La mano a la gente Para que se sienta Chévere Porque está lloviendo Afuera Los pobres Llegaron aquí Seguro tienen hambre Están cansados Déjame hablarles De algo happy No Es la palabra De Dios Lo que va a transformar Tu vida Lo que va a transformar Tu matrimonio Tus relaciones Tu hogar Tiene que ser La prioridad Me da tanta tristeza Cuando veo En programas Predicadores Y no voy a mencionar Nombres Y no hablan Ni leen Ni un solo versículo Ni uno Empiezan Empiezan a hablar Y es toda una cosa En emociones Ay que bonito Que lindo Ay me siento bien Que chévere Al próximo día Me siento igual ¿Por qué? Porque no hay transformación Es solamente a través De la palabra de Dios Que hay transformación A través de la palabra De Dios Es que viene La libertad Del pecado La libertad De tu pasado Que te aprisiona Que te esclaviza Porque muchas veces No es que estamos viviendo Un estilo de vida De pecado Es que estamos viviendo En el pasado Y ese pasado Nos atrapa Son fortalezas Que son construidas Basado en el pasado Lo que haya pasado En el pasado Allá se quedó Hay que seguir adelante Tienes que derribar La fortaleza En tu mente Por el poder De la palabra De Dios La palabra de Dios Dice La misma Biblia Lo dice Es poderosa Es eficaz Más cortante Que una espada De doble filo Que penetra Hasta lo más profundo Del corazón Del alma Hasta los tuétanos Es algo que transforma Entra Por aquí Pero entra para acá Y comienza a hacer algo Comienza a transformar Comienza a hacer una cirugía En tu espíritu En tu alma Donde están tus emociones Donde está tu voluntad Es la palabra de Dios Bajo la unción Del Espíritu Santo De Dios Amén Fíjense que Romanos 12.2 Habla de renovar La mente Para que conozcamos La voluntad de Dios Por ninguna parte Dice que tienes que Reprender al diablo Para derribar Las fortalezas mentales Lo único que necesitas Es meterte en la palabra Hacer la palabra Estoy en problema Me meto en la palabra ¿Qué es lo que Dios Me está diciendo Sobre esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese es mi manual Por ningún lado Dice Tengo que arrepender El espíritu De las fortalezas En mi mente No hay tal cosa No existe Esto no es que Guerra espiritual Esto es que Tú Tienes que tomar La decisión Y actuarla En la palabra De Dios Cuando tú Permites pasar Que pase este proceso La gracia de Dios Te da el poder Y la capacidad De vencer Todo obstáculo Que quiere separarte De la bendición De Dios Del propósito De Dios De la abundancia De tu Dios Yo me convertí Hace más de 25 años Ya una mujer adulta Con un nene chiquito Y por la gracia Y misericordia De Dios Esto fue algo Que yo comencé Yo aprendí Rapidísimo Rapidísimo Entrar en la palabra De Dios Comenzar a derribar Esas fortalezas Y todos tenemos Fortalezas Y es un proceso Yo pienso Que toda la vida Hasta que el Señor Nos lleve Para nuestro Hogar en el cielo Vamos a estar En este proceso De transformación De transformación Y derribar Estas fortalezas En Tito 2.14 El último versículo Que leímos De Tito Dice Él Jesucristo Se entregó Por nosotros Para recibir Rescatarnos De toda maldad Y purificar Y purificar para sí Un pueblo elegido Dedicado a hacer el bien El propósito De la gracia Es que nosotros Podamos ser Transformados Ser libertados Del poder Del pecado En nuestras vidas Porque Dios De Dios Es que estemos dedicados Hacer el bien Hacer el bien Efesios 2 Del 4 al 9 Y con esto termino Pero Dios Pero Dios Que es rico En misericordia ¿Cómo es Dios? Por su gran amor Por nosotros Nos dio vida Con Cristo Aún cuando estábamos Muertos En pecados Piensen en eso Yo pienso Yo pienso en esto A menudo El día que llegó Aquella muchacha A mi casa A predicarme El evangelio De salvación A predicarme Un Cristo vivo Yo muerto En mis pecados En un hoyo Que nada Ni nadie Me podía sacar Excepto Él Porque Él es rico En misericordia Y lleno De amor Por gracia Ustedes Han sido Salvados Por gracia Es un regalo Y en unión Con Cristo Jesús Dios Nos resucitó Y nos hizo Sentar con Él En las regiones Celestiales Es la promesa De esa vida eterna De la resurrección Para mostrar En los tiempos Venideros La incomparable Riqueza De su gracia Que por su bondad Derramó Sobre nosotros En Cristo En Cristo Jesús Sin merecerlo Porque por gracia Ustedes Han sido salvados Mediante la fe Esto no procede De ustedes Sino que es Regalo de Dios No por obras No por obras Para que nadie Se jacte La gracia Es poder De Dios Que se revela Y se manifiesta Con propósito Y lo primero Y lo primero que hace Es salvar Es salvar Si todos Inclinan Sus cabecitas Y cierran Los ojos Es la gracia Es la gracia De Dios Revelada A nuestras vidas A nuestros corazones Que nos muestra A Cristo El sacrificio De Jesús En la cruz Del Calvario Por amor Se entregó Amalfi lo dijo Bien clarito En la adoración El tenía Todo el poder Para bajarse De esa cruz Porque el era Dios El pudo haber Llamado Un ejército De ángeles Que vinieran A su rescate El pudo haber Ordenado A todos Sus soldados Romanos Que lo habían Maltratado Que se estaban Burlando de el Que le pinchaban Con la lanza Que le pusieron La corona De espinas Que lo clavaron A la cruz El pudo haber Ordenado A cada uno De ellos Que cayera Muerto En un instante Pero no lo hizo El se mantuvo En esa cruz Por ti Y por mi Para que tuviéramos Vida eterna Su sacrificio Es el único Sacrificio En la eternidad Que nos ha dado La vida eterna Que ha comprado Nuestras vidas Ya no hay Ya no hay Que hacer Sacrificios De animales En ningún Templo Ya no hay Que estar Haciendo Rezos Ya no hay Que hacer Nada de eso Nada de eso Compra La vida eterna Nada de eso Compra tu salvación Porque ya tu salvación Cristo la compró Lo único Que tú tienes Que hacer Es abrir Tu corazón Y ver La gracia De Jesús Manifestada En tu vida Tal vez a ti Te enseñaron Que tú escogías Una religión Tal vez es la religión De tu papá Tu mamá Tus abuelitos Practicas esa religión Cumples con los rituales Espirituales Y el día que te mueres Te vas para el cielo Pero no ¿Sabes por qué? Porque Jesús No murió en la cruz Para establecer una religión Él murió para establecer Una relación Personal E íntima Tal vez te han enseñado Que si te portas bien Cumples con los diez mandamientos Tú sabes Yo no robo Yo no he matado a nadie Ay yo digo mentiritas blancas De vez en cuando Yo soy buena gente Pastora Zayda Yo me porto bien El día que yo me muera Yo sé que yo voy para el cielo Porque yo Yo he sido bueno Hago obras De caridad Le doy a los pobres Eso todo está muy bueno Porque muestra Un corazón Que ama a otros Pero eso no es Lo que te lleva al cielo Lo que te lleva al cielo El día que tú mueres Es Tu confesión Con tu boca Con tu corazón Crees pero con tu boca Confiesas Que Jesús Murió en la cruz del Calvario Por tus pecados Que te arrepientes De tus pecados Le pides perdón Y tú dices Jesús tú eres mi Señor Eso es Lo que nos garantiza La vida eterna No una religión No que nos portamos bien Vamos al cielo Porque decidimos Recibir El amor perfecto De Dios Que es su Hijo Amado Jesús Y ese sacrificio En la cruz Tal vez Yo no sé Si en algún momento Tú Has confesado A Jesús Como tu Señor Y Salvador Si no lo has hecho Esta noche Yo te quiero dar La oportunidad Si tú dices Si tú dices Pastora Yo quiero Hacer esa oración De fe Porque es una oración De fe Para declarar Que Jesús Es mi Señor Y Salvador Y así el día Que alguien pueda hacer En su vida La oración más importante Alguien Dice Pastora Yo quiero Recibir a Jesús Como Señor Y Salvador Yo quiero Que su gracia Se manifieste En mi vida Y yo recibir El poder Para derribar Todo pecado Todo aquello Que me separa De Dios Y recibir La vida eterna Levanta tu mano Bien en alto Si hay alguien Si hay alguien Tal vez Algún día Caminaste Con Jesús Le conociste Lo confesaste Pero te apartaste De Él ¿Sabes qué? Él nunca se apartó De ti Pero tú esta noche Dices Yo quiero Regresar Con mi Señor Yo quiero Reconciliarme Yo quisiera Orar contigo Si tú levantas Tu mano Ahí en tu asiento Ahí bien en alto ¿Alguien? 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 ¿Alguien?